lo conocen es Diego Mesaglio es Corcho es Corcho, es Corcho para vos, para vosotros es Corcho, enténdelo es todo es todo él con su historia de vida, de ficción de sueño, de haber querido siempre ser actor, Corcho la verdad es que al principio, no te voy a mentir, no empezó como un juego y después ese juego terminó gustándome mucho y la verdad es que desde los 5 años que hago esto, tengo 36 interrumpidamente así que es mi profesión, mi vida y es lo que más amo. Vamos a contarle a la gente hace 5 años y medio aproximadamente, creo si mal recuerdo un accidente doméstico que te cambió la vida y ayer cuando repasaba, Diego pensaba que loco, un alcohol en el medio, una situación de pandemia donde todo el tiempo estamos con el alcohol en la mano, que fue ese producto el que te lleva con una tapita, contanos vos qué fue lo que te sucedió Sí, hace 6 años más o menos, un poquitito más en realidad lo que pasó es que se patinó una botella de alcohol que yo estaba usando cuando la agarro sale el chorro directo al ojo y bueno me entró una cantidad importante de alcohol en el ojo izquierdo donde me dirigía a una guardia en una clínica y no tuve una muy buena atención, eso hizo que quedaran restos de alcohol más un exceso hago una síntesis como para que se entienda más un exceso de anestesia que me dieron y eso hizo que el ojo se empiece a deteriorar, se quemó y bueno y nada empezó toda una una travesía horrible ¿O sea, fuiste víctima de una mala praxis? ¿Eso querés decir? ¿Cómo? ¿Fuiste víctima de una mala praxis? Porque te podían haber salvado el ojo tranquilamente Sí, sí, sí la verdad es que fue eso fue un ojo que se mal lavó y se mal atendió y encima se le sumó un exceso de anestesia donde bueno hizo que el ojo se ponga cada vez peor ¿Cuándo empezaste a notar Corcho esta mala praxis producto de lo que había ocurrido? Subí porque ¿Estás escuchando Corcho? Hola, hola, hola ¿Escuchás? Bueno, ahora vamos a restablecer el contacto porque a ver imagínense ustedes para un actor que trabaja con su rota Ahí está, ahí está Preguntáselo de vuelta a pie No, que cuando cuando empezaste a ver porque a veces te habrán dicho al principio sé que había noches que no dormías que el dolor era impresionante también pero ¿Cuándo sentiste que había sido una mala praxis? ¿Cuánto tiempo pasó? No, pasó pasó más o menos un mes y medio dos meses desde el accidente que fue cuando llego gracias a Dios a la doctora Arana que me lleva automáticamente al hospital de clínicas y y el equipo de Federico Cremona y todo su equipo llegan a la conclusión de que había un químico que fue lo que me quemó y ese químico fue el que me dieron en esta guardia todo empezó porque bueno el ojo también empezó a crear una reacción alérgica que fue como el dicho este el que el que se quema con leche ve la vaca y llora bueno fue lo mismo como me empezaron a operar lógicamente había que anestesiarme y cada vez que me ponían anestesia creaba una reacción alérgica muy importante así que mediante eso descubrieron que fue lo que me había quemado el ojo ahora Corcho no sé al médico al equipo pero fundamentalmente al que te diagnosticó mal y que hizo todo mal te lo cruzaste lo volviste a ver le recriminaste alguna vez algo porque perdiste tu ojo más allá de que seas actor y labures con tu cara nada sos una persona que perdió un ojo por una mala praxis claro yo yo lo que perdí fue la visión la parte buena es que no perdí el ojo yo tengo la misma forma inmovilidad del ojo yo perdí la visión ahora estoy a la espera de un nuevo trasplante de córnea me lo volví a cruzar pero la verdad es que yo estaba pasando por un momento como bien dijeron ahí yo he llegado a estar 4 o 5 días sin dormir del dolor que tenía llegó un momento que el médico me dijo Gordo te estás acostumbrando a vivir con el dolor y la verdad es que no tenía en la cabeza hacer algo alguna acción legal lo único que quería era que se me pase el dolor durante varios meses me tenía que poner una gota cada 15 minutos literal o sea que lo máximo que podía dormir eran 15 minutos porque sonaba el despertador y nada me tenía que poner una gota así que nada fueron cosas raras y dolorosas y en este contexto Corcho digo vos sos actor fuiste a buscar laburo empezaron no sé si también decís discriminarte pero por el hecho de haber perdido el ojo no te daban algún papel ¿sentiste algo así o hubo solidaridad a la hora de ir a No la verdad es que todo lo contrario yo obligatoriamente tuve que dejar de grabar estaba haciendo una serie me acuerdo que se llamaba el otro con Gastón Sofriti tuve que automáticamente dejar porque tuve que someterme a un tratamiento extremo por todo lo que me estaba pasando pero digo después ya ha restablecido un gallo para Esculapio forma parte y hace un gran trabajo gracias a Sebastián Ortega gran papel gran laburo claro bueno con un gallo volví después de tres años en un día bastante complicado porque me agarraban esos días de depresión digamos dije no loco yo tengo que tengo que trabajar yo tengo que tengo que hacer algo como para también la cabeza era un ventilador la cabeza y tuve la suerte de levantar el teléfono hablar con con Mati Luna que en esa época estaba la parte de casting de Ortega y sin saber se estaba armando todo esto lo que era todo lo que fue un gallo para Esculapio y me dijo negro venite que estamos haciendo el casting me mandé así como estaba con 30 kilos más que ahora con el ojo así pero bueno por un lado favoreció porque hice las dos temporadas y fue súper bien así que gracias a ti buena vuelta recién decías de que estás esperando un trasplante contame un poco cómo es el proceso qué es lo que te dicen a partir de eso porque también me parece que es un poco esperanza a veces cuando estos casos yo siempre digo a través de un famoso uno puede contar estos casos que ayudas del otro lado viste a una situación muy parecida sí sí la verdad que yo en el transcurso del tratamiento me hice un trasplante lógicamente por la debilidad que tenía en el ojo lo rechacé la verdad que se creó un virus como para explicarlo de una manera cotidiana se creó un virus que el ojo rechazó el trasplante así que nada el paso siguiente fue curar bien el ojo dejar el ojo preparado y a partir de ahí me sometieron nuevamente a lista de espera de cucai para un nuevo trasplante de córnea que es lo que estoy esperando ahora y te acostumbraste digo no porque es difícil uno se mira al espejo a diario cuando te afeitas cuando te peinas cuando te salgas digo a lo que te devuelve hoy en tu fisonomía al espejo la verdad es que tuve mucho tiempo sin querer pasar ni cerca por el espejo porque ya te digo yo en dos meses para que te des una idea estaba en un peso aproximado de 85 kilos y llegué a pesar en dos meses 138 casi 140 kilos y la verdad es que te negás a todo tenés la cabeza negada totalmente te agarran momentos de depresión y todo lo que implica no querer ni mirarte al espejo y hoy estás bien Diego con proyectos con ganas bueno por supuesto estás esperando este trasplante pero con ganas de actuar estás bien si si yo la verdad es que hasta que arrancó esta pandemia esta cuarentena estaba había comenzado a grabar algunas escenas para la segunda temporada del Tigre Verón se frenó todo pero a su vez estábamos comenzando la tercera temporada de una obra de teatro que hacemos con Santi Steven y Alfonso Burro que se llama Se Alquila estuvimos dos temporadas en Calle Corriente y esperando que pase todo esto para comenzar a dar clases de teatro así que cuando termine todo esto empezar a pleno con el trabajo y todo lo que surja también bueno Corcho lo mejor quien te acompaña tenés pareja con quien vivís estoy de novio si hace un año y medio casi estoy estoy emparejado ajá bien